Estar en tu presencia es mi venida, Señor Estar a tu lado me hace feliz, Señor Jesús, eres mi todo El más duelo yo te perdí, estar en tu presencia Es mi venida, Señor Estar a tu lado me hace feliz, Señor Jesús, eres mi todo El más duelo yo te perdí, yo me doy gloria y honra a ti, Jesús Gloria y honra a ti, Santo, Santo, Santo eres tú Tú eres mi todo, Jesús Estar en tu presencia es mi venida, Señor Estar a tu lado me hace feliz, Señor Jesús, eres mi todo Que más puedo yo pedir, yo te doy gloria y honra a ti, Jesús Gloria y honra a ti, Santo, Santo, Santo eres tú Jesús, eres mi todo, Jesús Oros więc、 Zen-6 Gloria y honra a ti, Jesús Gloria y honra a ti, Jesús Gloria y honra a ti, Jesús Santo, santo, santo eres tú Eres mi todo Jesús Eres mi todo Jesús Eres mi todo Jesús Aleluya